Gir creció en una familia de granjeros, en una pequeña comunidad donde todos se conocen. Tiene 16 años y está en transición, pasando de Sernino a Sernina. ¿Cómo viven ese proceso sus padres? La BBC visitó a la familia en el pequeño pueblo Gales en el que viven. Gracias por ver el video.